Gente, tenemos nueva celebración, tenemos nuevas Dragon Stones roja y azul. La roja es Free to Play, nos las regalaron a todos con el primer login. La azul es de pago y solamente se pueden comprar un total de dos. En este video les voy a hablar de mi recomendación desde que canjear con cada una, ya sea la Free to Play o la de pago. Vamos a empezar primero con la Free to Play. Ahora quiero que tengan en cuenta que en el caso de los tiers, traté de organizar de una manera lo más lógica posible. Agregaron nuevos personajes, lo cual les está genial. Finalmente agregaron los Neobots, que son básicamente todas las Dokkan Fes del segundo año del Dokkan Battle. Y estos personajes, en su mayoría, si bien no son personajes para llevar al último contenido en game, o los van a estar llevando como tanques en Lot 1 contra Zamasu Fusión, siguen siendo personajes que genuinamente son útiles algunos y se pueden llevar en múltiples eventos, incluso en la Redstone del año pasado, muchas de estas unidades han tenido momentos desde donde podían brillar contra ciertos enemigos. Para mí, el Tiger 1 indiscutible es Super 17 AGL. Si no tienen ese personaje, su Dragon Stone Roja debe ir ahí. Es ese personaje el mejor de esta lista. Ahora, hay tres unidades que yo considero que están un poquito debajo de él, pero no necesariamente un tier abajo, y es por eso que hice este tier 1.5. Y son Super Janemba, CTR, Ocult Super Saiyan 4, CTR y Vegeta Super Saiyan 4 AGL. Estos tres personajes son unidades que la verdad que son bastante buenas con Sueza. Creo que Super Janemba, CTR quizás es el mejor de esos tres, porque obviamente tiene mecánicas defensivas, mientras que nosotros los dos solamente tienen defensa cruda. No son ninguno de esos tres personajes que realmente vayan a llevar al contenido de este año. No lo van a llevar contra los Shadow Dragons, no lo van a llevar contra la Redstone del futuro sombrío, pero son unidades que en algunas instancias se pueden usar en Redstone del año pasado. Si les faltan, obviamente, contra la Redstone de Muy Voces, o la de GT Voces, ese tipo de eventos, si son jugadores nuevos, estas unidades les pueden llegar a servir. También hay que tener en cuenta que todos los Neobots son líderes de un monocolor, y eso sirve muchas veces en el Virtual Dokkan. Y mucha gente, cuando sobre todo tiene una cuenta nueva, le cuesta conseguir más de 100 unidades, y que todas logren compartir equipos. Y los líderes monocolor terminan siendo muy útiles, porque tienen que estar llevando ustedes mismos dos líderes en cada uno de los equipos para enfrentarse a los distintos enemigos. Entonces, tener un líder genérico que es Super STR, uno Super AGL, o Extreme STR, Extreme AGL, es bastante práctico. Así que los líderes monocolor, en general, de cualquier color, sirven y mucho. De vuelta, si no tienen a Super 17 AGL, cangénlo a él. Si ya lo tienen, no le busquen dupes, búsquense otro personaje, traten de primero completar la lista y tener a todas estas unidades, y ya después, cuando hayan conseguido a todos, recién ahí van a empezar a buscar dupes, cuando nos regalen otra Dragon Stone roja, probablemente en el noveno aniversario, o en Tanabata, Golden Week, lo que sea. Esta otra Dragon Stone siempre nos la regalan en celebraciones importantes, así que por suerte siempre van a poder conseguir más de estos personajes. No es que ahora es una chance única en la vida, seguramente en el futuro nos actualicen, incluso de vuelta a esto y haya incluso más opciones, pero ahora mismo yo considero que lo primordial sería sacar a Super 17, sirve para el equipo de androides, realmente no es quizás el mejor equipo del juego ni nada por el estilo, pero sí que es objetivamente el mejor personaje de esta lista. Tier 1.5, lo que ya mencioné, Tier 2, tenemos múltiples opciones, y sinceramente podríamos dividir el Tier 2 a la vez en 2,5 y demás. Yo considero que todos esos personajes, por alguna que otra razón, están más o menos similares. Primero que nada, Super Gobeta Int y Super Gotenks físico son personajes que obviamente tampoco se usan en los eventos de este año, pero sí son personajes líderes bastante interesantes y muy útiles para el Virtual Dokkan. Yo hasta el día de hoy los llevo llevando en mis 114 personajes que hay que llevar en el Virtual Dokkan, porque son unidades que realmente me sirven y mucho. Super Bellito AGL y el Bellito Blue físico son personajes con reducción, pueden tanquear básicos y hacer counters, sirven para SBR, si tienen SBR y demás. Proce AGL para el equipo de Zamanso, su función TKL-R es como una última alternativa a fondo del barril, porque defensivamente es malísimo a día de hoy, pero es un personaje que de vuelta su portea y tiene buenos links. Y después tenemos el caso de Vegeta Super Saiyan 3 y Golden Freezer TKL. Son dos unidades extremadamente viejas, hasta las podrían considerar tier 1 si quieren, porque son tanques. Vegeta tiene reducción de daño, Golden Freezer tiene reducción de daño, tiene muy baja defensa, y eso a día de hoy les pasa facturas, se comen 100k por básicos, pero probablemente un super ataque también te lo tanqueen a muy pocos dígitos, porque los personajes de la reducción no funcionan igual que la guardia, y mejoran mucho más la reducción cuanto más daño reciben del enemigo. Así que esos personajes también son tier 2, como son extremadamente viejos, por más que sean Dokkan Feds, considero que la mayoría de la gente los tiene, y simplemente es por eso que los bajo un poco, todo el mundo los consigue, y sabemos que sí o sí van a seguir apareciendo en Dragonstone Rojas a futuro. Suponemos de que estos otros personajes nuevos que agregaron también los van a seguir poniendo a futuro, pero no tenemos esa confirmación de momento, así que antes que arriesgarme, pongo a esos personajes en tier 2, que ya sé que todos los años los regalan, y a los otros los pongo un poquito más arriba. En el tier 3 son más que nada personajes de fondo del barril, o los personajes que yo considero que se pueden seguir canjeando, los que no ven acá en pantalla son prácticamente personajes de colección, o sea ya no se pueden ni jugar, como Super Gogeta, STR y demás. Si lo quieren de colección está bien, si no, se consiguen un personaje un poquito más útil. Los de el tier 3 son los últimos personajes que se pueden llegar a usar en algún tipo de contenido al día de hoy que son jugables. Particularmente piensen en Super Battle Roads, Extreme Super Battle Roads, Infinite Dragon Ball Histories, misiones que le faltan completar de alguno de esos eventos viejos, o mismo de vuelta el Urtual Dokkan, que es quizás en el evento donde más pueden utilizar estos líderes keys de monocolores. Estos personajes pueden llegar a usarse ahí. Broly Tech Super Session 3 es obviamente el peor de toda esta lista, pero es un personaje que vale la pena mencionar porque es un líder Extreme Tech, y mucha gente, sobre todo jugadores nuevos, quizás tienen que ganar el Super Battle Roads, para los que no saben en español Super Senda de Combate, o Super Senda de Combate Extrema, creo que es en español el Extreme SBR, pueden llevar a este personaje como líder monocolor de Extreme Tech y poder ganarse una Stage que la verdad que es muy complicado porque no hay tantos personajes de Extreme Tech que sean con buena energía o que se puedan usar. Se me ocurre esa más opusión Tech LR, el Janepa Transformable, y pocas cosas más realmente, al menos a día a día hasta que empecemos a recibir más esas. Mis recomendaciones para canjear la Piedra Roja son estas. Las peyas de select character Dragonstone, obviamente Blue Stone, Stone de pago, hay que comprarla, si la quieren obviamente. No creo que sea realmente vital para nadie, son personajes que los pueden conseguir a futuro, no hay nada demasiado relevante y demasiado moderno, pero sí tengo que mencionar que si compran dos de estas, tienen derecho a poder canjearse un personaje LR con los Awakens hechos, y si compran solo una, se pueden canjear un Dokkan Fest o una unidad de banner. Obviamente, si se compraron las dos, se pueden estar canjeando dos personajes de esta lista de acá, de los Dokkan Fest o de banner, pero la mayoría de la gente, sobre todo jugadores que son nuevos y recién por el interior del juego, probablemente se quieran canjear a alguno de estos personajes, o incluso dupes. En el caso de que se hayan comprado solamente una Blue Dragon Stone, para mí el Tier 1 es el Gogeta Super Saiyan AGL, y el Androide 13. Ambos personajes tienen esa, el Androide 13 va a recibir su besa durante esta celebración, esta segunda mitad de celebración, la semana que viene. Considero que son Tier 1 simplemente por dos razones. El Androide está aquí a defensa ahora, es un personaje que tiene buenos stats defensivos, Gogeta tiene evasión, empieza con 50% de evasión, se transforma en Blue y tiene 70%, es un ultra instinto en miniatura, es un personaje que también hace mucho daño, y considero que en algunos eventos de este año se pueden llevar, y eso es decir un montón realmente de estos personajes, porque en general los personajes que se canjean por piedras, no suelen ser personajes mega útiles en el meta actual, así que hay que tenerlo en cuenta. En el Tier 2 vamos a tener dos personajes con ESA, cool de CTR, increíble support, pero defensivamente no está en el mejor de los estados en los eventos actuales, porque son peleas muy cortas, no estackeamos mucha defensa. Tenemos también el ESA, el Broly de Dragon Ball Super, que sirve más que nada para World Tournament, o mismo para cuando son estos eventos de nuqueo que nos ponen múltiples enemigos, como Saiga Mans, el evento de Sish de Bardock, fue el evento que tuvimos recientemente. Broly sirve obviamente en el World Tournament, si no tienen a Majunior, un personaje AOE como Broly ayuda un montón con el ESA, el último Tier 2 que yo considero es el Broly Inn, es una Dokkan Fest, que si bien ya tienes unos anitos, es un personaje muy muy bueno, estackea defensa y ataque también, tiene reducción de daño, siempre que se enfrentan a un Pure Saiyan o un Hybrid Saiyan, va a ser un personaje práctico, entonces es un personaje que considero que sigue siendo muy sólido. Tier 2,5, son personajes que están prácticamente en el Tier 2, yo los considero levemente menos prácticos que usar que los que están en el Tier 2 per se, pero ustedes los pueden considerar Tier 2, está perfectamente bien igual, son tres personajes con ESA, el Goku de Namek, un personaje que una vez que se transforma en Super Saiyan, es muy bueno y muy sólido, Metal Cooler AGL, mejor Linking Partner de Majunior, aunque lamentablemente no es un tan buen tanque, envejeció muy rápido, no tiene mecánicas defensivas, y tiene que recibir golpes para aumentar sus estadísticas, y por último, el Vegeta de las transformaciones, este personaje con su ESA en la versión japonesa, creo que lo estamos esperando, todavía en la versión global, porque no recuerdo que lo tengamos, es un personaje que la verdad que quedó bastante bien, Vegeta de las transformaciones, lo veo sólido, pero tampoco es una locura, Tier 4, fondo del barril, son los pequeñitos, los guachines físicos, Trunks y Goten de la película de Bill O'Groly, son un personaje que sinceramente, envejeció muy rápido, para mí envejecieron en su mismo año de salida, no eran realmente una locura de personajes, como la gente pensaba en ese entonces, y la verdad, Tier 4 de una, o sea, ni siquiera considero que son Tier 3, están literalmente, un nivel por afuera, y están mucho más abajo, no considero que sea la pena, realmente cambiar a esos personajes, hasta les pueden tocar en Dokkan Fesa Futuro, la única razón por la que entendería que los canjeen a ellos, es porque no los tienen, son el único personaje que no tienen, el resto de las unidades que están en la lista de opciones, son todos personajes de banner, y quiero hacer una aclaración con eso, es que creo que los personajes de banner, por más buenos que sean, no hay que canjearlos nunca, porque son literalmente personajes que les pueden salir haciendo cualquier clase de Summons, a cualquier banner, pueden salirles haciendo banners, Legendary Summon, a Carnival, a Dokkan Fest, literalmente a cualquier banner les pueden tocar a estos personajes, y que estén con el Dokkan Awai, que realmente no cambia, así es, el Goku es un gran personaje de banner, el Vegeta es un gran personaje de banner, el Piccolo es un gran personaje de banner, ¿qué más tenemos acá en la lista? Tenemos el Trunks, este que va a recibir un S, quedó muy 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 chetado, así que también es un buen personaje de banner, este Trunks está quea, no está nada mal tampoco, pero creo y considero que son personajes, que como de vuelta, los pueden conseguir en cualquier manera futuro, no los canjeen, canjeense los Dokkan Fest, estos son los exclusivos, esta lista de personajes, es realmente los personajes Dokkan Fest, que son los complicados de conseguir, y creo que tienen que sí o sí, si canjean solamente uno, canjearse uno de estos, y bueno, la segunda Blue Dragon Stone, si que comprobamos la segunda, se canjean otro más, se pueden canjear un Duple, que acaban de conseguir, o de cualquier otro, el que ustedes prefieran. Ahora, en última instancia, tenemos los Tears de las LRs, en el caso de los Tears de las LRs, tengo que decir que obviamente, ustedes son libres de elegir, si quieren canjearse un LR, o dos Dokkan Fest, por ejemplo, yo en lo personal, creo que depende más de la cuenta de cada uno, obviamente una LR se ve mucho más tentadora, es mucho más fachera, pero les tengo que decir que a nivel utilidad, Gogeta Super Saiyan a Hele, lo veo súper bien, Broly lo veo bastante bien también, o sea, Broly Super Saiyan de Dragon Ball Super, obviamente, entonces, si esos personajes les sirven para un equipo, quizás les convenga canjearse a esos, ¿por qué les digo esto? Para mí el TG1 acá, van a ser Super Saiyan va LR, y los Bobros LR, ambos personajes son muy buenos, pero son personajes que si van, específicamente el contenido en game, si van a las últimas peleas, contra Sin Genron, o mismo contra Zamasu Fusion, pueden tener algún tipo de problemas, sí que es verdad que Super Saiyan, bastando full pasiva, el virus contra Omega Genron, puede llegar a sobrevivir, por tener guardia verdadera, la realidad es que su defensa, no es demasiado alta ya, y por más que tenga guardia, no tanquea también, los Bobros son tech, es lo peor que te puede pasar a día de hoy, en este meta, ser tech es una desventaja, hasta que el meta cambie, y actualmente Zamasu Fusion, Trunks del evento de la voluntad de los mortales, Omega Genron en la fase final, son todos enemigos que tienen fases INT, y literalmente los limpian, los Bobros no tienen ningún tipo de mecánica defensiva, necesitan lanzar ataques para poder armar su estadística, y su defensa, son personajes que son muy buenos en cuanto a daño, pero son para contenido muy específico, en algunas peleas de este año, tanto Super Shalemba como los Bobros, se pueden llevar perfectamente, y es por eso que considero estar por encima del resto, y los considero realmente tier 1, en el tier 2, personajes que también son buenos, pero que bueno, ya empiezan a mostrar un poquito de envejecimiento, los Super Saiyan 4 del cuarto aniversario, pegan un montón, son ellos los 2, no se banca en ninguna OE, su defensa a comienzo de turno es un asco, así que el meta actual, que son prácticamente siempre ataques a OE, no es el mejor para ellos, pero hasta las Redsons del año pasado, como la de Broly, se podían jugar, y lo que la gente había absorbido, tristemente, siendo que la global envejeció demasiado rápido, más allá que sabíamos que en la pelea contra Sin Genron, no era la primera opción este personaje, es ki dependiente, esfera dependiente, mejor dicho, y por más que las cambie o no, el personaje lamentablemente, no tiene suficientes capacidades defensivas, o reducción de daño, como para seguir a por tanquear básicos a OE, lo paga demasiado caro, y acá consideramos que el personaje lo van a tener al 55%, lo cual es incluso peor, 2,5 es el tier, que es básicamente un poquito por debajo de los del tier 2, creo que algunas personas los pueden considerar tier 2 también, no porque crea que sean iguales de poderosos, sino porque son unidades que envejecieron prácticamente igual, a decir verdad, las fusiones del tercer aniversario, son personajes que por lo menos te pueden curar la vida una vez por pelea, obviamente cuando están funcionados son mucho mejores defensivamente, y pegan muchísimo más, pero en definitiva son personajes que sufren de los mismos problemas defensivos que los del tier 2, y es por eso que los pongo en 2,5, son un poquito peores en números, pero en definitiva tienen los mismos problemas que los del tier 2, tier 4, de vuelta, los separo, otro tier más por debajo, no lo pongan tier 3, Broly TKLR, este personaje tiene increíbles animaciones, lamentablemente en este momento es un personaje de colección, y nada más, obviamente tanto muchos de ustedes como yo estamos esperando que le den su ESA, ya está en fechas, los gobros eran de la celebración de este Broly TKLR y recibieron su ESA este año, así que Broly tranquilamente podría estar recibiendo su ESA quizás a fin de año, a comienzos de enero, quizás sale el logro aniversario, no lo sabemos, pero yo creo de que del 20-24 su ESA no va a pasar, y como regla general en Dokkan, cuanto más tarde un ESA mejor es, y como todos estos personajes que vienen en pantalla, salvo Super Yanemba, todos tienen ESA, Broly técnicamente y estadísticamente vamos a decir, su ESA debería ser el mejor de todos, así que técnicamente Broly podría llegar a superar a todos estos personajes y ser tier 0, pero actualmente es un personaje de fondo del barril y de colección. Una cosa más que les tengo que decir respecto a esto, es que tienen que saber que dura 22 días esto, durar 22 días es importante para el canje, ¿por qué? porque los personajes como Broly Tech por ejemplo, que no tiene ESA, tenemos 22 días, y entre 22 días ya vamos a saber, cuál es la dual do canfe de fin de año, y probablemente sepamos los ESA, o por lo menos la temática nos va a dar un indicio, si la temática es una película de Broly, hay muchísimas chances que este Broly Tech LR reciba a su vez ahí, entonces en ese caso lo que pueden hacer, si están un poco inseguros de que Broly reciba a su vez a fin de año, es esperar, no hacer el canje ahora, ver los anuncios, y ya un poco con la información sabida, probablemente hacer el cambio, y ahí si van directamente y dicen, bueno Broly recibe un ESA, lo canjeo a él, me arriesgo, o si no, cambien directamente a otro de los personajes, estas son mis recomendaciones, espero por los ayudar a elegir mejor, nos vemos la próxima con más dramas de Tocant Battle, y si les gustó el video, suscríbanse al canal, me ayuda un montón, ya no.